Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en directo así que veréis mensajes por el chat de la buena gente que se pasa a echar un vistazo al directo Y acabamos de sacar el logro del círculo perfecto, vale, ahí está, tenemos ya 53, técnicamente 54 porque voy a volver a sacar el de Al Andalus fuera de stream Porque no conto por razones, así que solo nos quedan dos, lo cual os animo a pasaros por los directos porque estamos a punto de conseguir todos los logros del Crusader Kings 3 Entonces, os voy a explicar un poco mis consejos para sacar el logro de un círculo perfecto, también gracias a la ayuda del chat especialmente de litros Ahora os contaré por qué, por algún consejo extra que nos ha ayudado a sacarlo, y es un logro que consiste en básicamente hacer incesto, vale Consiste en que tenemos que tener dos padres, dos abuelos, dos bisabuelos y los antepasados previos solo pueden ser, o sea, tienen que ser únicos también Es decir, está un poco redactado como el culo, pero la realidad es que tienes que tener dos padres, dos abuelos, dos bisabuelos y dos tatarabuelos Es decir, que tus ancestros deben ser dos, cuatro, seis, ocho personajes Si hay más de ocho personajes como ancestros sería parte, es decir, tienes que tener hasta cuatro generaciones de antepasados incestuosos Es decir, que unos y otros empiezan a fornicar entre ellos Entonces, mi consejo para empezar la partida es el siguiente, quizá no es el más óptimo, quizá no es el mejor, pero bueno Nosotros lo he sacado en unas tres horas, creo igual un poquito más largo Y mi consejo es el siguiente Empecéis una nueva partida, por supuesto Y la hacéis en el 867, vale La diferencia entre el 867 o el 1066 es que en el 1066 tenéis a Islandia unificada Y eso te puede ahorrar alguna invasión sorpresa, algún problema que te pudiera originar, vale Tenéis aquí este hombre, tenéis Islandia unificada, quizá tengáis el logro más tranquilo en sí Lo malo que el rey con el que empiezas es mayor y no puedes hacer muchas cosas No es el inicio que os recomiendo, vale El inicio que os recomiendo es el del 867 en la misma isla, vale Tiene un poquito más de problemática, pero tampoco está mal del todo Empecéis en el 867 y vamos a elegir una condesa, vale Aquí la tenemos, es la cacica Audir, la docta Como veis, Islandia no está unificada, vale Ahí hay dos territorios, pero bueno Elegimos a la condesa Audir, vale Obviamente Ponemos el modo hombre de hierro Iniciamos la partida Yo les voy a explicar por qué escogemos a esta señorita Vamos allá Vale, entonces esta señorita lo interesante que tiene Aparte de que no es tan mayor y que no está casada Sus hijos también son bastante jóvenes, dentro de lo que cabe Y te va a dar tiempo a reformar tu fe Eres católico, vale O sea, nuestro territorio es Asatru Pero somos católicos, vale Entonces, nuestra fe es reformable Y para reformar nuestra fe tenemos que tirar por erudición Este personaje siempre, siempre, siempre tiene bonus en erudición Como veis aquí en este caso obtenemos un 30% extra en erudición Y además tiene muchas probabilidades de que tenga bastantes perks de teólogo El que queremos obviamente es el de profeta Con profeta vamos a poder reformar nuestra religión cuando esté débil el catolicismo Por supuesto, cualquier evento que te salga para debilitar el fervor del catolicismo Tómalo Y tú lo que tienes que hacer es básicamente acumular piedad Toda la que puedas, vete peregrinación Toma todos los eventos que te den piedad Etcétera, etcétera Hasta que consigas tener puntos suficientes para crear una nueva fe Lo importante de esta nueva fe son dos cosas En primer lugar, cambiar el matrimonio avunculado por matrimonios sin restricciones Y en segundo lugar, tomar el dogma del matrimonio divino No sé cuánto te costará Normalmente al principio de la partida no es demasiado caro Así que haz lo que sea para reformarlo Importante no poner poligamia ¿Por qué no vamos a poner poligamia? Porque necesitamos que nuestros personajes O sea, necesitamos no compartir más de dos ancestros ¿A dónde quiero llegar con esto? Saco el bloque de notas para que entendáis un poco cómo se saca el logro Voy a borrar esto Nuevo, no guardar El tema de este logro es lo siguiente Tú tienes un personaje Vamos a llamarlo X Y tienes dos hermanos con los que lo tienes que casar ¿Puedo hacer este pincel más gordo? Tienes dos hermanos con los que lo... Bueno, tiene varios hermanos, ¿no? Vamos a llamarlo al segundo Y Y a la hermana La hermana la vamos a llamar Z ¿Vale? X, Y y Z ¿Vale? Si tú tienes a tu personaje Y lo casas con su hermana ¿Vale? Van a tener un hijo Que se va a llamar A ¿Vale? Y si Y y Z también tiene un hijo Se va a llamar B ¿Vale? Si B y A Tienen un hijo que se llame J Por ejemplo ¿Vale? Mi letra es una mierda Ya tendrá distintos abuelos ¿Vale? Tendría tres abuelos Y lo que queremos es que tenga solo dos ¿Vale? Entonces por eso no nos interesa El tema de la poligamia Lo que queremos Es que A Y B A y B Sean hijos De la misma pareja ¿Vale? Y así perpetuar el incesto O sea Nada de casarse Con varios hermanos Ni nada del estilo Necesitamos simplemente eso Tener Descendientes De los mismos hermanos ¿Cómo conseguir esto? Pues como digo Nos hemos puesto Aquí el perk De podernos casar Entre hermanos Con el matrimonio divino Nos podemos casar Entre hermanos Estoy dibujando una polla LOL El logro es un coñazo Efectivamente Lo que dice Emperador Lo que dice Emperador Es un logro bastante largo Te puede llegar A costar 300 años Algo así Y consiste básicamente en eso Te casas con este personaje Este personaje No va a contar ¿Vale? Oder la adopta No va a contar Tu objetivo De primeras Es matrimonio matrilineal Y conseguir una hija Esa hija la vas a casar Con tu hijo principal ¿Vale? Que es Borset en el rojo Borset en el rojo Es el tatarabuelo Cuando se case con la hija Es el tatarabuelo Los hijos de Borset Son los bisabuelos Los siguientes que tengan Van a ser los padres Y los siguientes van a ser los hijos Con los que ya va a contar el logro Vamos a cargar la partida Con la que lo he conseguido Para ilustraroslo un poquito más Aquí está La gran cacica ¿Vale? Acordaros de Borset en el rojo ¿Vale? Nos vamos A los ancestros Y tenemos aquí A los padres Los abuelos Bisabuelos Y los tatarabuelos Ya es Borset en el rojo ¿Vale? Como veis Lo casamos con su hermana Tuvimos dos hijos Los casamos entre ellos Este hijo Tuvo un hermano también Lo casamos con la hermana Que está aquí Su hijo Lo casamos Con su hermana Y Su hijo Lo casamos con su hermana Y aquí estamos nosotros ¿Vale? Entonces Importante Ah también Es verdad Consolamentum Esto es una perk interesante Para pillar Consolamentum Porque Esto te permite Cuando llegas a los 60 años Suicidarte ¿Vale? Que es muy interesante a veces Y eso Gracias a Litros Porque Litros nos dijo lo siguiente Cuando Tus hijos Tienen el rojo Con sanguíneo Y le das a casarte A uno de ellos Normalmente No te van a aparecer ¿Vale? El resto Eh Tus hijos con sanguíneos No van a aparecer entre ellos Como opción disponible Para casarse Tenéis que veniros a los filtros Y en fertilidad Poner todos Y en salud Poner todos Es posible que no lo tengáis puesto ¿Vale? Entonces ya te aparecerán los hijos Para casarte entre ellos Y podéis seguir teniendo el logro Importante Pillar todos los bonus De fertilidad Que podáis Una opción De pillar muchísima fertilidad Es venirte por intriga Que Pillar tentación Ya que un 20% Y pillar como mala hierba En el jardín Te da otro 50% Si termináis el árbol de intriga Tenéis seducción Que es otro 20% Y después Si os venís a diplomacia Pilláis otro 20% De fertilidad Y podéis pillar incluso Otro 20% Si no me equivoco De matriarca ¿Vale? Normalmente no te da tiempo Así que el bonus Más rápido que puedes sacar Es pirar tentación Y como mala hierba En el jardín Nada más que explicar Es un logro que requiere Mucha paciencia Casarte Con un solo hijo Ya digo Lo importante es Que no te cases Con varios hermanos O sea Lo importante es Que al fin y al cabo Los hijos vengan De un padre Una madre Una abuela Una abuela Etcétera ¿Vale? Que no haya más ¿Vale? Así que Viene muy bien Suicidarte Viene muy bien Los árboles de tentación En general Y viene bien Pues Estar en Islandia Porque aquí vas a estar En general tranquilo También Respecto a los edificios Te cuestan prestigio Así que intenta Farmear siempre Prestigio que puedas Ten siempre Los edificios Al máximo Siempre que puedas Conquista a tu vecino Para que no te demurga Puedes saquear Con tus tropas Puedes reclutarlos Como asaltantes E irte a saquear Y te vas entreteniendo Y te vas financiando Un poco con eso Y es importante Tener pasta Porque luego Pues eso Y prestigio Porque te pueden atacar En cualquier momento Y te tienes que defender Y eso te puede Poner en peligro El logro Y esto es todo No sé si se me olvida Algo más que decir Chicos Creo que todo lo importante Lo hemos mencionado Ya digo Es un logro más Pesado De no poder cagarla Más que de pura habilidad Y estar pendiente de cosas Y no cargarla De vez en cuando Y poquito más ¿Vale? Así que podéis Rolear vuestra partida De círculo perfecto Creo que no es Este especialmente difícil Simplemente eso Tener claro que el logro Son cuatro generaciones Es decir Bisabuelos Perdón Tatarabuelos Bisabuelos Abuelos Padres E hijos ¿Vale? Ese quinto hijo Esa quinta Con cuatro generaciones Previas Ya haría que te contase El logro Así que eso es lo importante Os animo a sacarlo Que al fin y al cabo También es algo distinto Como muy centrado En el incesto y tal Hay gente que dice De sacártelo Con los Zoroastras Creo que los Bueno aquí no saben Obviamente ahora Los Zoroastras También se pueden casar Entre ellos y tal Así que es una opción Que tenéis ahí Pero bueno Poquito más que mencionar Chicos Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Y nos vemos en el próximo Chau chau